muy buenos días mi gente aquí estamos en un nuevo vídeo de aventurarte con antonio estamos ahorita que vamos a ir a hacer las votaciones aquí me he tocado a mí en esa escuela de ven así que vamos a ver que no como un buen como si se como un buen ciudadano de los eeuu tenemos que venir a votar por los representantes que están hoy que son los senadores y los representativos a ver cómo los va síganme y espero que les guste este vídeo no sé voy a firmar todo pero lo que yo pueda firmar ahí se lo firmo ok bien la gente ya empezó a venir a votar ya están aquí llegando poco a poco unos ya votaron estos ya se van estos vienen llegando y aquí vamos nosotros también mi gente espero que vamos a ir a votar ahorita también en que vamos vamos síganme siguen viendo gente siguen viendo vamos a ver hasta donde llegamos a votar esta es la entrada para entrar hasta allá así que espero que se pueda vamos a entrar esta es la escuela Esta es una escuela para los niños Así que es donde llegamos a botar Esta es una escuela para los niños Aquí hay un bote Un bote aquí Este es el roto Este es el bote aquí Ok Vamos a ver si lo estamos Vamos a ver si lo estamos Sigamos, sigamos viendo